¿Qué diablos pasó con la mayor promesa mexicana de los últimos 9 FIFA en la vida real? FIFA 15, Chucky Lozano Hoy nos vamos a poner muy gamers. En 2015, Irving Lozano tenía una valoración de apenas 69, pero si lo fichamos así, baratito, llegaba a tener una media de hasta 82 y podía subir a 85. Una chulada jugar con el FIFA en el 15 y ficharlo con el Barça, convirtiéndose en el rey del equipo. ¿Qué cómo le fue en la vida real? Pues nada más, se favoró a ser rey en el PCB, pasó al Napoli en donde fue campeón de liga y hoy está de regreso con el PCB. Esta vez, ¿el juego no se equivocó? 16, Alexis Vega Ya desde el 2016 pintaba para crack, con Toluca al iniciar la carrera tenía una media de 59, pero con el avanzar de los años, llegaba hasta los 75, 76 de media. Lo mejor era empezar con un equipo de segunda visión de Europa, explotar el potencial de Vega y ya cuando queríamos comprar un mejor delantero, venderlo para traer a uno más chido. En la vida real se quedó en promesa. Las indisciplinas están acabando con su carrera. A ver si recupera un poco de lo que hasta los desarrolladores del juego le vieron. 17, Uriel Antuna Sí, el brujo sigue siendo un crack de los FIFA. Todavía jugando para Santos Laguna, tiene una media de apenas 60, pero con el avanzar de los años puede llegar a 77 de media. Nego siazo para cualquier equipo de media tabla para arriba en Europa. Todo un crack en el Sevilla o el vida real. Yo creo que en Manchester City se guiaron por ese FIFA y por eso lo contrataron. Porque la verdad es que en la vida real no fue el jugador prometedor. Ok, no es que sea malo, para nada, pero es que prometía más de lo que ha sido. 18, JJ Macías Siempre en el barco del JJ. En el FIFA 18 tenía una media de apenas 61, pero alcanzaba hasta el 80. Jugando la carrera con mis chivas lo hacía crecer. Y en unos añitos llegaba al Milan o el Chelsea ofreciéndome 70 millones de dólares para arriba por él. En la vida real todavía esperamos más de Macías. Las lesiones no lo han dejado, pero se le tienen muchas esperanzas a JJ. 19, Sebastián Jurado. Uff, fichar a Jurado con un gigante europeo como el Real Madrid, Barça, Bayern Munich, el que ustedes quieran, era garantía de tener un portero top mundial. Iniciaba con media de 65, pero jugando con él llegaba hasta los 82. Pero pues esta emoción e ilusión se quedó en el juego. Lo fichó el cruz azul y poco y nada. Cada vez que tiene oportunidad de ser titular, termina regándola o siendo goleado. FIFA 20, Marcel Ruiz. Siendo un jugador de los Gallos Blancos tenía una media aceptable de 70, pero resaltaba tanto que llegaba a los 83. Un crack en el medio campo del Milan o del Tottenham con ese nivel. En la vida real no está nada mal, ¿eh? Ha destacado con Toluca, ya seleccionado nacional y suena para ir a Europa. Quizás se nos cumpla verlo en alguno de los equipos donde Figurón lo ponía a jugar en el FIFA. FIFA 21, Nene Beltrán. Otro que vendía carísimo cuando jugaba en el modo carrera con el rebaño, ¿eh? Beltrán empezaba con una media de 70, pero llegaba hasta los 82. Lo vendía al Marsella o al Betis con unos 40 millones y era titular en esos equipos. Pasando al plano real, el Nene la verdad es que se estancó. Es un buen jugador, pero hasta ahí cumplidor, importante en Chivas, pero ¿de eso a ir a Europa? Yo creo que ya no. FIFA 22, Misael Domínguez. Ah, que no se esperaba verlo por acá, pero es que Misael era el hombre diferente para México en el FIFA 22. Era el jugador que iría a Europa a romperla. Iniciaba con una media de 67 y llegaba a los 78. Pero eso se quedó solo en el juego. Ha pasado ya por cuatro equipos del fútbol mexicano. Y ahora con Decaxa, tampoco es que se le vea mucho. FIFA 23, Gerardo Arteaga. Aquí sí el nivel bajo gacho, ¿eh? En claro, una parte que la Liga MX le hizo grande idea firmar con Konami, así que la Liga MX ya no se veía en este FIFA. Aún así, Arteaga con el Genk tenía una media inicial de 71 y llegaba a los 78. Nada mal. En el mundo real ahí la lleva. No es titular indiscutible ya con el Genk, pero tiene minutos. Equipos españoles y franceses lo buscan, así que para próximos mercados seguramente lo veamos partir a otra Liga Europea.